Papi ¿Qué fue papi? Mira los angelitos ¿Y tú los ves? Mira los ahí, están tristes ¿De verdad? Que están llorando ¿Tú crees? Hablo conmigo Yo hablo con ellos también Te amo Yo también te amo papi Que Dios te bendiga Venga sangre 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 Estamos en el siglo XXI Dime tú que te esperaba Mejor vamos al grano Yo no vine aquí a hablar baba Pues canto lo que vivo Yo no invento ni no ensayo El tecato está esclachado Con la anestesia de caballo Las chamacas legilando Echan polvos con cojones Saben que están enfermas Y se tiran sin condones La vecina bochinchando Este no llega a los 20 Y el hijo empalitroqueado Abusando con la gente Mi pal el alto cayó preso Y me lo dijo Enfócate en tu carrera En tu familia Y en tu hijo Que desde que estoy acá adentro Pienso en el mañana Porque aquí nadie me escribe Mucho menos nadie llama El gobierno no ayuda Y le roban al pueblo Y piensa que los pobres Están cortos de cerebro El político hoy en día No tiene capacidad Por eso es que en la isla Hay tanta criminalidad Sangre Los ángeles lloran Sangre Sangre Mi pueblo pasando hambre Sangre Los ángeles lloran sangre Mi pueblo pasando hambre Sangre El chamaco llega adulto Y va a la universidad Como toda persona Busca una oportunidad Se gradúa con honores En su especialidad Y no consigue trabajo En el campo Ni en la ciudad Tiene ya dos hijas Y el dinero no le alcanza Por más que toca puertas No encontrará ni una esperanza Si amontonar los billes La resta todo en conjunto Y no tiene otra opción Que salir corriendo pa'l punto Muchos juzgan Sin saber que a veces Hay necesidades Que no hay pa' regalar Ni a veces Ni en las navidades Que muchos intentaron Hacer las cosas bien Pero lo reventaron Por un billet de cien La triste realidad Por eso a veces Yo me enchismo Viviendo en los 2000 Y todavía existe racismo La clase baja Son cabrones Merece disculpas Porque de esto Lo que pasa Ellos se llevan la culpa Padre Perdónanos Porque no sabemos Lo que hacemos Aunque ande en el valle De sombra y de muerte No temeré mal a alguno Porque tú estarás conmigo A mí Los ángeles lloran sangre Sangre Y el pueblo pasando hambre Sangre Los ángeles lloran sangre Y el pueblo pasando hambre El mismo círculo vicioso Sigo viendo el mismo viaje El caserío se queda Cambian los personajes El bichote ya se hizo Ya todo el mundo le frontea Si el combo no lo mata Se lo va a llevar la DEA Disiste las tetas Para salir a flote Estar fumando hooky Que te monten en los botes Nadie te toma en serio Así que no te me asombres Serás independiente Y ahora vives de los hombres La tele y las redes Al mundo influyen A través del Facebook Sin saber Se prostituyen La Maya está durmiendo Y su hija está chateando Y un viejo de 60 Le está engatuzando Más enfermedades La vida está más cara Los ricos son más ricos Y las cosas están bien malas Habiendo tanto dinero Se multiplica el hambre Y los ángeles están tristes Y por eso lloran sangre Yeah El propósito de este tema Es para que abramos los ojos Y creemos conciencia Recuerda que detrás de nosotros Vienen más generaciones Y ahí están tus hijos Y los hijos de tus hijos Asegura su futuro Vichy Los ángeles lloran sangre Sangre EZ Y un pueblo pasando hambre Vene Sangre Los ángeles lloran sangre Fravian Eli Y un pueblo pasando hambre Andes Y un pueblo pasando hambre Bechne Y un pueblo pasando hambre Y un pueblo pasando hambre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.